...este día en primera página. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por madrugar, con nosotros, gracias. Por supuesto, revisar cómo están las previsiones para esta temporada de Semana Santa 2023 en comparación, por supuesto, con el año 2022. La gente está saliendo más, hay más posibilidad de hacer turismo en Venezuela o fuera de Venezuela. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los reportes que tienen? Bueno, las posibilidades hoy en día son mayores que el año pasado. El movimiento también, a pesar de que la semana pasada y anterior estuvo bastante lento, hubo una explosión, una demanda, que es la tendencia que hemos tenido post-pandemia, que el viajero venezolano en específico espera hasta el último minuto para hacer la compra de su paquete y tuvimos una demanda importante jueves y viernes, previo a la Semana Santa, sobre todo para lugares como Margarita, Los Roques, Canaima, Punta Cana, Madrid. Ha habido un movimiento importante en este momento, por ejemplo, para Margarita, prácticamente no hay ningún cupo disponible en la parte aérea. Esos son sobre todo los destinos más solicitados a nivel nacional. Leía también que incluían Puerto La Cruz hace unos días desde Conce Turismo, quiero decir, y en ese sentido le consulto cómo está la operatividad de los prestadores de servicios, la capacidad para cubrir esta demanda actual. Bueno, fíjate que, por ejemplo, en Margarita tiene una de la proporción per cápita de camas más altas de Latinoamérica. Nosotros, en cuanto a la infraestructura y la prestación de servicios, estamos muy capacitados. Hasta el momento no tenemos reportes de la ocupación hotelera, pero sí hay un movimiento importante de personas, sobre todo hacia la isla. Incluso tuvimos reportes que a través del ferry también ha habido un movimiento importante de viajeros movilizándose. Hay otros destinos, como por ejemplo, el sábado no había cupo para el Vigía, que es el aeropuerto que atiende a la ciudad de Mérida. Y pues esto está sucediendo, que compras de última hora, esperamos que estos días también, porque para muchas personas la Semana Santa pues inicia luego que termina su parte laboral el miércoles. Entonces todavía nos queda jueves y viernes de posibilidades para atender a esta demanda de viajeros. Y en la actualidad y luego de la pandemia, ¿cómo se ha ido preparando el sector de las agencias de viajes, el turismo, los prestadores de servicio ante la nueva realidad de Venezuela? Bueno, justamente por el tema pandemia ha habido una evaluación de todo el sector que ha permitido que trabajemos, digamos, más engranados. Y el turismo ha tomado un lugar importante en todo lo que tiene que ver de la economía y en todos los sectores se está mencionando mucho más que antes de la pandemia. Y eso es favorable. Por otra parte, tenemos el tema del poder adquisitivo del venezolano que hace que estos viajes, a pesar de que las proyecciones son muy buenas, el crecimiento no ha sido pues el esperado, lo que teníamos proyectado luego de la apertura y justamente por todo este tema de ajustes de precios, de sincerar los precios, sobre todo en la parte aérea y la parte del alojamiento, pues ha hecho que el turismo pues de alguna manera no esté accesible para toda la población y que sea considerado como algo de lujo o pues no al alcance de todos. Y ante esa situación que usted acaba de describir, ¿cuáles son los planteamientos de ustedes desde Abavid y también desde Conce Turismo? Bueno, hoy en día la oferta es mucho mayor que antes. No solamente para disfrutar. Por ejemplo, en la Semana Santa tienes que ir a tomar un avión e ir a Margarita o ir a Los Roques. Hay una oferta importante de servicios y productos que están desde, por ejemplo, en Vargas, perdón, en La Guaira, en Caracas también. Ya ayer recibí desde la Alcaldía de Libertador todos los planes que hay para la Semana Santa, los siete templos. O sea, hay una nueva ola de turismo, incluso hasta de bajo costo, que puede ser accesible para todo el mundo y en eso se está trabajando, que no solamente sea el tema aéreo y el tema de ir a lugares de lujo como son Canaima y Los Roques, sino que haya una oferta para todo el público y que pueda tener acceso a toda la población venezolana. En cuanto a la apertura de las fronteras, a la operatividad de nuevas rutas aéreas, ¿cómo se están preparando? Entendemos que ya está próximo el escenario para Aruba, Curazao y Bonaire. Esto es de alguna manera positivo, por supuesto, para todo el sector. ¿Cómo ustedes están preparándose de cara a este nuevo escenario? Bueno, esa es una noticia muy positiva, sobre todo en las islas ABC. Casualmente hoy era el día que se iba a operar uno de los vuelos a Curazao. Hasta el momento no tenemos noticia, pero digamos que se está trabajando para que esto se dé. A partir de mayo se espera que también se incluyan Aruba y Bonaire y que, bueno, esta conectividad que siempre era uno de los lugares predilectos, sobre todo de los maracuchos, ir a Aruba era algo como para el resto de los venezolanos ir a Margarita. La cercanía hace que sea un destino muy apetecible y también el intercambio desde todo punto de vista económico favorece a ambos países. También estamos a la espera de la activación de otras aerolíneas en la ruta Caracas-Bogotá y algunos otros destinos de Colombia. Bien, al regreso de esta pausa quisiera que abordáramos precisamente esos destinos que están próximos a abrirse, cuáles son las informaciones que manejan en este sentido y también el escenario de la venta de boletos.